Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Excelente jueves para todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Delincuentes quemaron las vallas del candidato a la gobernación de Arauca por el Centro Democrático en Fortul. Tres ataques ha sufrido esta campaña política. Con las actuaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo que demuestra es debilidad. En Arauca se hará una zona especial. Policía Nacional capturó a una persona que estaría extorsionando a los gremios desde una cárcel. El operativo se realizó en Villavicencio. Continúan las rebajas del 80% de los deudores de intereses por impuestos en la Alcaldía de Arauca. Esta campaña irá hasta el 31 de octubre. En la Asamblea cursa proyecto de ordenanza del Plan de Desarrollo de Enfoque Territorial. Cuatro municipios serán dos beneficiados. El gobierno departamental hizo el lanzamiento de la Semana por la Paz en Arauca. El acto central se realizará en el municipio de Fortul. En Arauca también se realizará el simulacro que ha convocado a nivel nacional la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Las Torres de Playitas será el epicentro del simulacro en Arauca. Y nuevamente las vallas de la campaña política del Centro Democrático fueron incineradas en el municipio de Fortul. Directivos denunciaron a nivel nacional los ataques que han sufrido con la publicidad política. Nuevamente la propaganda política del partido Centro Democrático fueron atacadas por los vándalos del departamento de Arauca. Esta vez quemaron algunas vallas del candidato a la gobernación de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, en el municipio de Fortul. Con la incineración de esta valla, es la tercera vez que los delincuentes atentan contra la publicidad del candidato del uribismo en esta región del país. Recordemos que unas vallas y unos triciclos fueron incinerados en el piedemonte araucano. Según las primeras informaciones suministradas por las autoridades del departamento de Arauca, el Partido Centro Democrático ha sido uno de los partidos políticos que más ataque ha presentado contra su publicidad política. Aunque la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre los riesgos electorales para el departamento de Arauca y donde le han hecho un llamado al gobierno nacional para que garantice las elecciones de este 27 de octubre del presente año. Según fuentes de la campaña del Partido Centro Democrático en el departamento de Arauca, a pesar de los ataques por los vándalos contra su publicidad política, han manifestado que continuarán con el proceso electoral hasta el próximo 27 de octubre del año 2019. Y con el anuncio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de realizar ejercicio militar en las zonas de frontera, el gobernador de Arauca dijo que esta actividad es una debilidad más del régimen de Maduro. Luego de conocerse el anuncio por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de realizar unos ejercicios militares en la zona de frontera, el gobernador del departamento de Arauca le salió al paso a estos anuncios. Es una vez más una muestra de debilidades ese tipo de manifestaciones. ¿Qué puede o qué quiere lograr el señor presidente Nicolás Maduro haciendo ostentación de ejercicios militares en la frontera? Yo creo que lo que debemos estar preocupados es que no nazcan esas manifestaciones como la que se presentó recientemente por el grupo de disidencia de la FARC en su territorio, donde manifiestan rechazar completamente el proceso de paz y avanzar en una consolidación de una guerra a la cual los colombianos y sobre todo los araucanos rechazamos completamente. Eso no tiene ningún sentido y es una muestra más de la debilidad institucional que tienen. Para el gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, los colombianos no toman esas medidas y siempre han respetado los derechos de cada pueblo. Los colombianos no hacemos eso y nosotros respetamos el ejercicio y el derecho que le asisten a cada pueblo de hacer lo que quiera. Pero me parece un signo de debilidad más que un signo de fortaleza hacer ese tipo de ejercicios y más sobre una tierra que los acoge diariamente. Nosotros recibimos a los venezolanos diariamente, claro que y reconocemos que Venezuela recibió un poco de colombianos, pero es que la frontera se complementa y eso no significa que tengamos que estar señalándonos en ese ejercicio permanente de correspondencia histórica, sino que hoy estamos atendiendo con cariño a los venezolanos que hacen parte de nuestra historia. El primer mandatario de los araucanos aseguró que el gobierno nacional ha decidido de ubicar unas zonas especiales. Se ha decidido por parte del gobierno nacional generar unas zonas especiales donde hacen presencia hoy la disidencia de la FARC y uno de esos terrenos y una de esas tierras y uno de los espacios es precisamente en Arauca. Según Alvarado Bestene, la guerrilla del ELN está en territorio venezolano. Nosotros sabemos que prácticamente se habla de cifras y de porcentajes, no sé cómo lo habrán hecho, pero un 40% del Ejército de Liberación Nacional que opera inclusive en el territorio y hace presencia vive en el territorio venezolano. Eso ya el mismo gobierno venezolano de alguna de las formas lo ha señalado. Inclusive el presidente Guaidó, que nuestro gobierno lo reconoce como un presidente legítimo, ha manifestado inclusive recientemente que harán todos los esfuerzos para garantizar que esas fuerzas subversivas salgan de la región. Eso le hace un daño a Venezuela, le hace un daño a la región. Y lo que nosotros simplemente desde este territorio seguimos pensando es que el camino de diálogo y construcción de la paz, que es un propósito permanente, no puede tener fatigas. También le hizo un llamado al ELN y al gobierno venezolano que la paz no se construye con más guerra. Y al Ejército de Liberación Nacional, igual que al gobierno venezolano, decirle simplemente que la paz no se construye generando más violencia en el territorio. Al preguntarle al primer mandatario de los araucanos por las disidencias de la FARC en Venezuela, manifestó que Venezuela no lo acepta, pero sí están en ese territorio. Eso no lo aceptan. Ellos, como un ejercicio, inclusive el presidente Maduro previamente lo señaló cuando dijo bienvenidos y saludo a Santrich y a Iván Márquez y bienvenidos a esta tierra y los acogemos y todo. O sea, negar eso es un error. Simplemente hay manifestaciones tácitas del gobierno venezolano y también sabemos por inteligencia que esos ejercicios se vienen haciendo en territorio venezolano. Las fuerzas militares de Colombia incrementarán los operativos en esta zona de frontera. Y la Policía Nacional capturó a una persona por el delito de extorsión en el departamento del Meta. El delincuente se hacía pasar por miembro de un grupo al margen de la ley y extorsionaba a los gremios del departamento de Arauca. La Policía Nacional y el GAULA de esta institución lograron la captura de una persona por el delito de extorsión. El delincuente venía extorsionando a los gremios desde una cárcel del país. La Policía Nacional se permite informar a la opinión pública que el pasado 24 de agosto unidades del GAULA lograron la captura de una persona por el delito de concierto para extorsión en concurso heterogéneo con el delito de concierto para delinquir. Esta persona venía extorsionando a los gremios, comerciantes y ciudadanos del departamento de Arauca. Esta persona se prestaba como cuentaviente de llamadas extorsivas que se realizaban desde los centros penitenciarios y carcelarios de diferentes partes del país. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró esta captura importante de esta persona y con nuestras capacidades, logramos hacer esta captura efectiva en el municipio de Villavicencio. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, dijo que esta persona ya había sido capturada con la banda Los Costeños. Es importante mencionar que esta persona ya había sido capturada cuando se desarticuló la banda denominada Los Costeños, que fue desarticulada en el mes de junio del presente año. El alto oficial señaló que este sujeto venía extorsionando a los gremios en el departamento de Arauca. Invitamos nuevamente a los ciudadanos para que denuncien todo este tipo de llamadas extorsivas y que no duden en ningún momento que las autoridades actuarán con contundencia y con rapidez para evitar que sigan siendo objeto de este flagelo. También le hizo un llamado a la comunidad para que denuncie ante las autoridades competentes de cualquier tipo de extorsión. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Pero antes los dejamos con el microespacio del candidato a la gobernación de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, del partido Centro Democrático. Este 27 de octubre, todos unidos con Luis Emilio Tobar a la gobernación de Arauca. Seguridad y equidad, el Luis Emilio Tobar, por la productividad, por pato hay que votar. Seguridad y equidad, el Luis Emilio Tobar, por la productividad, por pato hay que votar. El también fortuna en Arauca, en Puerto Rondón, se escucha por las calles Luis Emilio el gobernador. Luis Emilio Tobar, me quiere todo Arauca, el cravo no, el pizarra avena. Unido gritaremos Luis Emilio Tobar, también se queda. Seguridad y equidad, el Luis Emilio Tobar, por la productividad, por pato hay que votar. El centro democrático, el partido de la seguridad democrática. Muchas gracias. Unido gritaremos Luis Emilio Tobar, por la productividad, por pato hay que votar. No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo, y la reconciliación. Pacunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo, y la reconciliación. Pacunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Pacunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. En septiembre, el humor y el entretenimiento es junto a confiar. Con la presentación de la comedia cátedra, ¿Cómo convertirse en un hombre de éxito? Una adaptación de la telenovela La Gloria de Lucho, llevada al teatro. ¿Qué te puedo decir yo de la recocha? Es que la recocha no tiene ciencia. La recocha simple es dos personas que se atraen. Única presentación este 12 de septiembre, en el Centro de Convenciones Los Libertadores, a partir de las 7 y 30 de la noche. Boletería en la sede administrativa de la caja, o al 885-8000, extensión 205 o 214. Invita y organiza a confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado supersubsidio. La empresa de energía de Arauca, Enelar ESP, ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón, el pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo si tiene buen respaldo y experiencia, y en su corazón genero sentido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Y en el municipio de Arauca continúan los descuentos del 80% en intereses para los impuestos en industria y comercio. Y el peredial en el municipio de Arauca, la campaña irá hasta el próximo 31 de octubre del 2019. La administración municipal de Arauca continúa con el descuento del 80% de los intereses por Mora de algunos impuestos en la capital araucana. Mire, bendecidos a aquellos que han aprovechado ese descuento. Aquí nosotros tenemos hasta un 80% de descuento. Si usted viene acá a la Secretaría de Hacienda, siempre y cuando lo pague de contado, se le hace el recibo con el descuento y usted va al banco, que está aquí mismo en tesorería, y se gana un 80%, que ese es un valor considerable. En estas situaciones el ahorro es muy valioso. Muchos se han beneficiado, pero todavía tenemos pendiente a algunos contribuyentes que no lo han hecho. Este es un beneficio que la administración siempre lo ha trabajado en la medida en que la norma lo ha permitido. Ahoritica aprovechamos una reforma tributaria y eso es lo que estamos trabajando. Aquellos que tengan requerimiento y antes de cobro coactivo, hacia ellos va el beneficio. El secretario de Hacienda Municipal, Heriberto Villamizar, dijo que aspira a recaudar unos 10 mil millones de pesos. Nosotros, por ejemplo, en industria y comercio, la meta de recaudo es de 10 mil millones de pesos. En ese momento llevo 8, me faltan 2 mil millones de pesos. La tendencia es que sí lo vamos a alcanzar a hacer. Pero en predial sí está bajo el recaudo. Hacia ellos vamos encaminados, ya se le pasó el proceso de fiscalización, de persuasión, ya lo hicimos. Ya se le mandó a cobro coactivo. En este momento le están llegando a la gente el cobro coactivo correspondiente. Por eso contribuyente no se deje llegar allá. O aún, aquellos que ya les llegó el cobro coactivo, vengan, acerquen a la Secretaría de Hacienda y se le hace el descuento. En cobro coactivo no hay descuento, pero si usted no tiene la platica, por lo menos haga un acuerdo de pagos. Y evítese que le sigan embargando los bienes, la casa o las cuentas. El jefe de las finanzas del municipio de Arauca dijo que el beneficio iría hasta el mes de octubre del presente año. Ese beneficio va hasta el 31 de octubre de este año. Pues mire, aquellos contribuyentes muy pilosos que ven que el descuento es alto, que vale la pena a veces ir a hacer un avance, que le cobran un 28 para ponerse al día y ahorrarse un 80%, viejito, esa gente pilas, esa gente que quiere estar al día con el impuesto municipal, esa gente que quiere evitarse el dolor de cabeza con esos cobros coactivos, para ellos vale la pena hacer un esfuerzo, vale la pena estar al día. Vale la pena evitarnos dolores de cabeza. El funcionario le hizo un llamado a los que deben impuestos para que se acerquen a las oficinas de Hacienda Municipal y aprovechen los descuentos. Y el gobernador de Arauca presentó el proyecto de ordenanza del plan de desarrollo de enfoque territorial para cuatro municipios que fueron beneficiados. Este proyecto es con el fin de dejar firme lo firmado en el proceso de paz con la ex guerrilla de las FARC. El gobierno departamental presentó en las sesiones extraordinarias de la Asamblea el proyecto de ordenanza del plan de desarrollo de enfoque territorial que nacieron de los diálogos del gobierno nacional y la ex guerrilla de la FARC en La Habana, Cuba. Sí, después de que los PEDES, que son unos programas ya, unos planes de desarrollo de enfoque territorial que nacen de los acuerdos de paz, de unas proyecciones del posconflicto, pues quedaron priorizados unos municipios en el departamento de Arauca. Ya han habido bastantes avances en el tema de socializar con las comunidades. En los municipios, por ejemplo, donde se manejan los distritos, en los riembros, en todos los distritos, se prioriza ellos, las comunidades son quienes manifiestan en qué quiere que se le inviertan los recursos. Entonces ya hay un avance en ese sentido. La gobernación debe adoptar medidas para gestionar el cumplimiento de estos planes de desarrollo de enfoque territorial y obviamente tiene que articularlos al plan de desarrollo departamental y a la vez proyectar en los planes operativos anuales de inversiones de los recursos. También debe haber esa coherencia y ubicar recursos para empezar a cumplir esas metas que quedaron allí plasmadas y debe ser un trabajo articulado, interinstitucional con la Agencia de Renovación del Territorio. Para el diputado de Arauca, William Cárdenas, este proyecto tenía que haberse presentado hace tiempo por parte del gobierno departamental. Se debe hacer por ordenanza, pues debía haber llegado hace un tiempo aquí a la asamblea departamental y pues en esta gesta nos lo hacen llegar para que quede allí implementado y que obviamente los próximos gobiernos también deben tener pendiente lo que allí quedó plasmado. Los habitantes que conforman estos cuatro municipios son los encargados de decidir en qué se invierten los recursos en agropecuario, también en vías y ganadería. Ya hay una serie de proyectos que están priorizados, ya quedaron estipulados allí, lo que se necesita es apalancar algunos, pero sobre todo la gestión con las entidades nacionales para que se cumplan esas metas que quedaron allí plasmadas, que benefician nuevamente a las comunidades, especialmente de cuatro municipios, entre ellas obviamente proyectos de desarrollo en el tema productivo, en el tema agropecuario, en el tema vial. Es una serie de proyectos que las mismas comunidades fueron quienes dijeron que quedaran allí como proyectos apremiantes. El proyecto de ordenanza se encuentra en la asamblea departamental y en las horas de la tarde sería incluido en el orden del día. Sí, posiblemente en las horas de la tarde, en la noche se incluye en el orden del día para su segundo debate y pues hay reunión con funcionarios de la Agencia de Renovación de Territorio y igualmente con las personas que han trabajado en el tema de asesorías de paz con el mismo gobierno departamental porque esos son compromisos que quedaron plasmados en los acuerdos de La Habana, que se trabajaran estos proyectos y que obviamente lo más importante es que se tuvieran en cuenta la opinión y el sentir de las comunidades y por eso debe estar por ordenanza para que allí se busque el cumplimiento de ellos de diferentes formas, entre la gestión obviamente, pero también en el tema de proyectar recursos en los diferentes planes anuales de inversiones. Los municipios del departamento de Arauca que fueron beneficiados son Arauquitas, Aravena, Fortul y Tame. Y la administración departamental hizo el lanzamiento de la Semana por la Paz en el departamento de Arauca. A partir del 7 de septiembre se dará inicio con diferentes actividades en los siete municipios de esta región del país. La administración departamental hizo el lanzamiento de la Semana por la Paz. Allí participaron todas las organizaciones que tienen que ver con la paz de esta región del país. Pero a ver, es un ejercicio que ha venido trabajando el gobierno departamental de la mano del Consejo Departamental de Paz con el fin de hacer visible todos los esfuerzos de las instituciones, de las entidades, de las personas que han venido trabajando por la paz de manera incansable y pues obviamente no está de más reconocer el liderazgo que ha tenido el gobernador del departamento de Arauca frente a este propósito. Ha sido un gobernador que le ha puesto todo el entusiasmo, todo el interés y ha venido direccionando a través del presupuesto y del plan de desarrollo de acciones para fortalecimiento de la paz. Así las cosas, esta semana a partir del 7 de septiembre y hasta el 15 de septiembre se van a estar llevando a cabo diferentes actividades por el fin de reafirmar y de permitir a través de la motivación que se va a hacer que se vayan sumando más actores entre personas, gremios e instituciones a este propósito importante, este propósito y este sueño que hemos tenido todos los araucanos de lograr consolidar en nuestro territorio finalmente la paz. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Carlos Eduardo Pinilla, dijo que la Semana por la paz será fundamental para vincular más personas a este proceso. Sí, ya lo manifestaba, la intención es motivar, motivar y sumar. La idea es que no nos quedemos en las organizaciones que han venido trabajando permanentemente por este propósito, sino que se haga masiva la participación a nivel del departamento. Que entendamos que estos momentos de paz que ha tenido el departamento han facilitado y han permitido avanzar en el tema del desarrollo, pero que frente a lo que se está viviendo en este momento donde esos avances que hemos logrado se han venido nublando frente a las acciones y a las situaciones que se han presentado con el tema de la ruptura de diálogos con el ELN, con el tema del rearme de algunos miembros de las FARC, de las disidencias de las FARC y esas declaraciones que han hecho a nivel nacional e internacional en el sentido de volver nuevamente a retomar las armas para generar situaciones que obviamente van a llevar nuevamente al conflicto en nuestro territorio colombiano y en el departamento de Arauca, pues hemos sufrido de manera directa todos los embates de la guerra y eso es lo que realmente en este momento no queremos. Entonces, que las personas se motiven, que no bajemos la guardia, que entendamos que si todos nos consolidamos en un solo propósito vamos a lograr finalmente que ese anhelo de todos los araucanos se consolide. El funcionario manifestó que el Consejo Departamental de Paz se apersonalizó de la zona en Filipina para que se mantenga con los excombatientes. El Consejo Departamental de Paz prácticamente se ha apersonado de ese propósito de que el ETSR, Espacio Territorial de Educación en el departamento de Arauca, ubicado en Filipinas, municipio de Araujita, se mantenga. Y cuando hablo del Consejo Departamental de Paz estamos involucrando a todos los estamentos que hacen parte de este consejo, no solamente a la Iglesia Católica, sino también a todos los otros iglesias que tienen asiento en el departamento de Arauca. Ha sido fundamental la participación de la Iglesia Católica, ha sido fundamental la participación del gobierno departamental en esta decisión porque todos conocemos que ya prácticamente desde el gobierno nacional se había tomado la decisión de que los ETSR desaparecieran. Jurídicamente se está buscando por parte del gobierno nacional la forma de mantenerlos porque el de Filipinas, de acuerdo a las solicitudes de parte del gobierno departamental de la misma sociedad y la Iglesia, pues se va a mantener. Durante una semana se realizarán actividades en todos los municipios del departamento de Arauca en conmemoración de la Semana por la Paz. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Pero antes los dejamos con el microespacio del candidato a la gobernación de Arauca, Facundo Castillo, del partido Cambio Radical. Me siento muy orgullosa de poderme encontrar con usted aquí en esta tarde, en esta noche. Y pues como no tenía más que traerle, entonces le traigo estos versitos. Tenemos aquí al doctor José Facundo Castillo. Él sí es un gran señor, es amable y muy sencillo. Yo sé que el doctor Facundo va a ser buen gobernador y que todas sus promesas las cumplirá con enorme. Que viva Arauca y su gente, vivan sus gobernadores y que Dios esté presente en toditas sus labores. Dios lo bendiga, lo ayude y lo proteja en todos sus caminos. Acuérdese todos los días de aferrarse de la mano de Dios. Uy, para mí es un placer estar con la doña Rosalba. Doña Rosalba es una matrona de aquí de Fortún, quien en el gobierno anterior salió beneficiada de un proyecto de vivienda. Ella está muy agradecida y siempre que yo vengo a Fortún, pregunto por doña Rosalba y ahorita pues me dio la oportunidad de verla acá y me dijo, vengo a saludarle y a traerle unos versos. Por eso, gracias doña Rosalba, que mi Dios me la bendiga también. Usted sabe todo el aprecio que le tengo y para mí es un placer haberla servido. Y quiero seguirle sirviendo a mucha gente. Pasé cuando vi el cargo y lo vi a usted y ese corazón me hizo así, porque como yo soy la novia de Facundo Castillo. Será gobernador de los araucanos marcando su foto en el tarjetón. Soy Oscar Durán. Muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero a una farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático número 1 en el Tarjetón. Campo productivo, desarrollo en la ciudad. Arauca no se rinde. Desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad. Un camino doloroso nos ha tocado transitar. Ante las dificultades nos volvemos a levantar. Somos llano, folclor, gastronomía, paisaje y mucho más. Aquí no nos han enseñado que es debilidad. Somos trabajadores, soñadores, emprendedores, perseverantes y hasta más. Siempre con la mano firme y el corazón grande. La esperanza continúa. Acompáñenos a soñar. Seguridad, productividad y equidad. Luis Emilio Tobarbello, gobernador dos mil veinte, dos mil veintitrés. Daniel Rodríguez a la Asamblea dos mil veinte, dos mil veintitrés por el Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de fútbol nueve y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número cincuenta y seis. Y para el próximo 2 de octubre, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo realizará un simulacro a nivel nacional con el fin de prevenir cualquier emergencia natural. En Arauca se concentrará en el sector de playitas. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo realizará un simulacro a nivel nacional y el departamento de Arauca no es ajeno a realizarlo. El simulacro está programado para el próximo 2 de octubre. La verdad es que estamos ya en todo el proceso de organización y preparación para el simulacro, el gran simulacro nacional de gestión de riesgo que desarrolla la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Para este 2 de octubre, Arauca, pues estamos, ya se está pensando en que el simulacro se va a desarrollar a partir de las nueve de la mañana, de acuerdo pues a las primeras coordinaciones que tenemos. La idea es que toda la ciudadanía, todas las entidades públicas y privadas, pues puedan hacerse partícipe de este evento tan importante que pues que ayudaría a que toda la comunidad se prepare para afrontar cualquier situación de emergencia. Para el director de la Defensa Civil del departamento de Arauca, Víctor Nieves, todas las entidades tendrán que participar en este simulacro. Van a estar involucradas todas las entidades públicas y privadas, cada uno pues con sus brigadas van a estar desarrollando el ejercicio del simulacro y el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo va a tener un evento central de evacuación en las torres de Playita, aquí en el municipio de Arauca hemos escogido este lugar por la alta vulnerabilidad que existe con estas personas que habitan estos edificios. El socorrista aseguró que todos los organismos de socorro participarán en este simulacro. Vamos a estar participando todas las entidades de socorro, la Defensa Civil, la Cruz Roja, los bomberos, la policía, ejércitos si es posible y en general todas las instituciones que hacemos parte del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y que tenemos pues que ver con la situación de prevención y atención de estos eventos. Los organismos de socorro del departamento de Arauca están preparados para atender cualquier emergencia. Bueno, la verdad es que nosotros como entidad tenemos también nuestro personal preparado, tenemos nuestra logística de acuerdo pues a las capacidades que tenemos, creemos que podemos dar atención a los eventos que se presenten en el municipio de Arauca, en el departamento, igualmente las demás instituciones, aunque la atención de las emergencias no se relega únicamente a una sola entidad, sino es a la unión de todas las entidades y en caso de que las emergencias superen la capacidad de respuesta que tienen los municipios, pues se apoya también con organismos a nivel nacional también, llega el apoyo a nivel nacional. Entonces estas son fortalezas que tenemos como instituciones y que ponemos al servicio de la ciudadanía. El simulacro nacional se realizará el próximo 2 de octubre del presente año a partir de las 9 de la mañana. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Les agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos a que lo hagan nuevamente mañana viernes a partir de las 6 y 30 pm. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.